La casa es el turno Si no viste el turno No lo saques afuera para que no se quede mojo No lo saques afuera para que no se quede mojo Ya firmé con la 10 que hago Ah Poné la 1 a Nacho Igual Gracias Gracias La cagada que se firmaba la época va a jugar Esa, esa, la gacha No, 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 no Si, si, si No, 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 no Ahí pasaba decía el Diego El barquero tenía que tener que aceptar Un poco llamativo Claro, no, tío Es más fácil para orientar Claro Eso decía el Diego del turno Si Hola Todo bien? Bien Bien